Esta noche estoy de fiesta, bailaré hasta que amanezca Estoy de fiesta, bailaré hasta que amanezca Vamos a darle que soy asesuador y la mujer está linda piñendo Y yo quiero despertarme como activista y que no llego, no le requisitamos Preparado para todos los que vengan, brinco y rondo cerveza Vamos a acudirlo, mi negra, esta noche de fiesta Break it down, everybody in the house Baby, muévete, dale, muévete, guita, guante, wow Break it down, everybody in the house Escúdete, mami, suéltame, mami, que estoy de fiesta Esta noche estoy de fiesta, bailaré hasta que amanezca España estoy de fiesta, bailaré hasta que amanezca Bailaré hasta que amanezca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Suéltate, suéltate, que aquí no te estamos, rey Oye, muchachota, que bocota, no se preocupe que me sopa Si tú tienes huevo, nene, dale a trazo junto a dos, tres Y me estás caliente con el fuego, tengo la bandera para pagarte el fuego En la viento estamos a tope, tenemos los monedas a tope Aquí las mujeres están a tope, y la maría que se la come El DJ y la monta están a tope, las manos palando todos a tope Porque estamos chiquitas más tope, todo el mundo gritando a tope Esta noche estoy desplazada, y hasta que amanezca Estoy desplazada, y hasta que amanezca Baby, venga, venga, bailar, venga, rusa, suerte, viva Ale, bata, venga, vaciar, no, mano, bala, rudo Baby, venga, bailar, venga, rusa, suerte, viva Dale, venga, venga, vaciar, tu mano, balařen um, rudo WALEN ¡Suscríbete al canal!